Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien, en esta oportunidad les traigo las últimas novedades del mercado de fichajes para la temporada 2021-2022, centrándonos únicamente en los jugadores sudamericanos, así que sin nada más que decir, comencemos con el video por Watchos del Barrio. Comenzando con los jugadores argentinos, Joaquín Correa, media punta de 27 años, abandona la Lazio de Italia para partir al Inter de Milán de Italia, en condición de préstamo con una tarifa de 5 millones de euros. Giovanni Simeone, centro delantero de 26 años, deja el Cagliari de Italia para partir al Elas Verona de Italia, en condición de préstamo con una tarifa de 1 millón y medio de euros. Y Adolfo Gaich, centro delantero de 22 años, deja el CSK de Moscú de Rusia para partir al Huesca de España, en condición de préstamo. Continuando con los jugadores brasileños, William José, centro delantero de 29 años, abandona la Real Sociedad de España para partir al Real Betis de España, en condición de préstamo. Y Marcos André, centro delantero de 24 años, abandona el Real Valladolid de España, para partir al Valencia de España, a cambio de 8 millones y medio de euros. Siguiendo con un jugador chileno, Nicolás Castillo, centro delantero de 28 años, abandona el América de México, para partir a Juventudes de Brasil, en condición de préstamo. Continuando con un jugador colombiano, Santiago Arias, lateral derecho de 29 años, deja Atlético Madrid de España, para partir al Granada de España, en condición de préstamo. Siguiendo con un jugador ecuatoriano, Alexander Domínguez, arquero de 34 años, abandonó Vélez Árfil de Argentina, para partir a Cerro Largo de Uruguay, en condición de libre. Siguiendo con un jugador uruguayo, Emiliano Velázquez, defensor central de 27 años, abandonó el Rayo Vallecano de España, para partir al Santos de Brasil, en condición de libre. Y finalizando con un jugador venezolano, Roberto Rosales, lateral derecho de 32 años, dejó el Leganés de España, para partir al AEK Larnaca de Chipre, en condición de libre. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like, o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito, besito, chao, chao.